Hola chicos y chicas, bienvenidos, soy Senki y como ya saben por el título, en este video les enseñaré este increíble mod para tu Minecraft 1.18.2 Próximos videos en otras versiones Comenzamos con este mod que nos agrega varios mobs pacíficos, hostiles y agresivos Si eres una persona que le gusta mucho tener enemigos, mascotas y algunos mobs caminando por el mundo, este mod será de tu agrado Este mod agrega 31 nuevos mobs, con un total de 56 variaciones y prepárate, porque casi todos los mobs tienen habilidades que harán que tu mundo de Minecraft sea muy complicado Pero como ya les dije, podremos conseguir aliados mascotas que nos ayudarán a combatir contra estos enemigos Para empezar tenemos al conejo lobo, este pequeño híbrido es la fusión entre un lobo y un conejo Vaya, su nombre lo dice y es fácil de notarlo Lo encontramos en el bioma bosque, tiene 7 de vida y al momento de avanzar da unos pequeños saltos como un conejo Además que si lo atacamos nos intentará matar como un lobo Y si, si hay más conejos lobos y atacamos a uno, estos vendrán a ayudarnos También este pequeño puede llegar a ser nuestro amigo mascota que podrá defendernos y ayudarnos cuando ataquemos a alguien Se domestica como un globo, dándole huesos e intentándolo hasta que lo conseguimos Y si queremos aparearlo solo necesitamos 2 zanahorias Una adorable fusión que nos será de mucha ayuda Ahora tenemos al ajolote cubeta, un pequeño ajolote que creció y se quedó atrapado en un cubo de agua Podremos encontrarlo en el bioma de llanuras, tiene 20 de vida y cuando avanza da saltos con su cubeta Además que también si nos acercamos nos hará daño, mueve su cabeza de un lado al otro y puede llegar a sorprenderse Los ajolotes en cubeta también podremos encontrarlos con diferentes colores que tenemos en minecraft Siguiendo con los mobs tenemos al phantom fox Una fusión que se ve muy bien y ya, no tiene mucho de que hablar Pero si es verdad que nos ayudará solo para poder crearnos una armadura Ya que al atacarlo con el cuchillo espiritual nos soltará el material necesario para la armadura Y a veces unas membranas de phantom Tiene 15 de vida y podremos encontrarlo en los biomas de taiga y biomas de hielo Lamentablemente este mob no puede ser domesticado, hubiera sido bueno tenerlo como una mascota pero no se puede Continuando tenemos al hombre lobo Este mob podremos encontrarlo en el bioma jungla Tiene 35 de vida y cuenta con una espada de hielo para poder defenderse Si tenemos algo de suerte podría soltarnos la espada El hombre lobo no nos atacará pero si lo atacamos nosotros empezará a perseguirnos para matarnos Cuenta con 3 estilos y también podremos encontrarnos con pequeños hombres lobo Eso si, ten mucho cuidado al estar cerca de ellos y pegarle a uno Ya que al igual que los lobos normales de minecraft te atacarán todos Así como hay un hombre lobo también hay una mujer lobo Al igual que la anterior esta cuenta con una espada de yevo Si no la atacamos no nos atacará Tiene 35 de vida y esta no cuenta con otros estilos Solo hay el de Alex Pero si que tiene una versión pequeña Antes de terminar con este mob me olvide decirles que se pueden aparear Y nos dará un pequeño hombre lobo o una pequeña mujer lobo Solo que al crecer no tendrá la espada Y no, no se puede domesticar Ahora pasamos al bioma desierto En este bioma tenemos a la llama araña Un híbrido chistoso que parece como si una araña tuviera un sombrero de llama La llama araña tiene 20 de vida y no nos atacará ni en día ni en noche Su método de atacar es igual que de las llamas Solo que esta vez nos envenenará con veneno 1 cada vez que nos ataque Algo interesante que me pareció es que si atacamos a una llama araña Las otras la ayudarán así como los lobos Al matarlos nos dará cuero e hilo Así que ya sabes Ten mucho cuidado al golpear a una llama araña en el desierto Siguiendo tenemos al lobo espina Un mob que lo encontramos en el bioma de bosque oscuro Tiene 8 de vida y es como un lobo normal Si, eso Solo que su diseño si se ve muy épico Y si, actúa como un lobo normal No nos pegará si no le pegamos Pero si le pegamos y hay más lobos cerca Estos irán a ayudarlo No hay mucho que decir de este mob Solo nos suelta unos palos y una madera Y ya, épico En el bioma de bosque oscuro También encontraremos al lobo espina corrupto Vale, aquí me confundí Ignoren lo que acabo de decir El mob es el hombre lobo corrupto Si, eso Tiene 50 de vida y es parecido al hombre lobo Tiene la espada y los 3 estilos Solo que este parece como si se estuviera infectando A pesar de tener una apariencia agresiva No nos atacará si no lo atacamos Sé que llevo diciendo mucho esto Pero si, son igual que el lobo de minecraft Si atacamos a uno en conjunto Los demás lo ayudarán Les prometo que es la última vez que digo esto Tiene una pequeña probabilidad de soltarnos la espada y unos palos También cuenta con una fase 2 Que se ve más infectada Pero solo es el diseño No tiene más vida y tampoco más daño Y no Aún no nos vamos del bioma bosque oscuro Ya que tenemos a estas pequeñas arañas Estoy hablando de la arañita creeper Este veloz y molesto mob nos hará llevar unos cuantos sustos Cuando la encontremos Como dije Es muy veloz y explota de una manera casi instantánea Tiene 15 de vida y al morir nos soltará pólvora e hilo Así que ten mucho cuidado al pasar por este bioma Ahora tenemos a su versión más grande La araña creeper Al igual que la arañita creeper es muy veloz y molesta Solo que esta araña no explotará al instante Y nos estará pegando hasta que le bajemos más de la mitad de vida Y al bajarle lo suficiente se acercará para explotar como un creeper normal Tiene 25 de vida y al morir nos soltará pólvora e hilo Casi me olvido decirles que la explosión de la arañita creeper es de 9 bloques Y la explosión del creeper araña es de un creeper normal Continuando en este mismo bioma tenemos un boss Sí, la araña madre creeper Si antes ya vimos como eran de molestas estas arañas No te imaginas el estrés y la molestia al enfrentarte a este boss Tiene 200 de vida y al matarlo solo nos dará pólvora e hilo Cuando enfrentemos a este boss necesitaremos tener una armadura mejor que la de netherite O que esté muy encantada ya que la araña madre de creeper Creará varias arañitas creeper y creepers araña Y no solo eso También nos lanzará por los aires Nos dará el efecto de veneno pero también tirará telarañas para que nos quedemos atrapados Y nos comamos la explosión entera de esta Una batalla complicada pero si llegamos a bajarle menos de la mitad de vida Tendremos que huir o matarla rápido Ya que hará una gran explosión y nos puede llegar a matar Para mí sinceramente es uno de los mejores boss que he visto Siguiendo pasaremos al bioma pantano En este bioma encontraremos al warden dragon Así como el warden normal este mob es una molestia Ya que para matarlo necesitaremos una muy buena armadura Y ese no es el único problema Es verdad que este mob no hace tanto daño comparado con el warden normal Pero el problema es que este warden vuela Y no le importa si hacemos huya Si o si va a querer matarnos Aparte de su enorme fuerza cuenta con 60 de vida Y al morir nos dará dos materiales muy valiosos La alma cristalizada y sus huesos Con estos materiales podremos craftear la mejor armadura del mob Y el cuchillo espiritual Así que no se vayan aún porque les explicaré sobre esto al terminar los mobs También en el pantano encontraremos al ajolote gigante Un ajolote que se tomó unos cuantos esteroides para estar en esta forma La verdad que se ve muy extraño pero este ajolote es de mucha ayuda y un buen compañero para viajes Digo esto porque podremos montarlo sin la necesidad de una montura Solo necesitaremos algunos cubos de agua con peces tropicales Y ojo, no sirven con el salmón o el bacalao Una lástima Tiene 40 de vida y es un mob pacífico No creo que alguien quiera matarlo pero igual se los digo No suelta nada al hacer eso Así que ya sabes Lleva unos cubos de agua con peces y vuélvete amigo de este ajolote Este mob que veremos ahora me da un poco de asco Y es porque es un mosquito gigante Tiene 15 de vida y este al atacar irá agrandando su cuerpo Como si nos estuviera chupando la sangre La verdad que el sonido que hacen y la forma por como atacan da un poco de asco Lo peor es que no suelta nada al morir Y eso, ten cuidado y mata a estos malditos mosquitos gigantes Después de haber visto a ese insecto tenemos al último mob del pantano La serpiente de viento Tiene 40 de vida y solo ataca como un phantom Hasta el sonido que hacen parece de un phantom Hasta creo que es el mismo Al matarlo no nos hará nada y es un mob agresivo No tengo mucho que decir, solo que su diseño se ve bien Y bueno, este video lo dividiremos en dos partes debido a que dura mucho En la segunda parte del video veremos más mobs en otros biomas Como por ejemplo en el Nether y en el Ent Así que no se lo pierdan Yo soy Senki y nos vemos en la segunda parte del video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!